La charla que tuvimos el lunes era con Smart Films, en la que consistía enseñarnos y darnos un abre bocas de lo que era el cine en Colombia y en Europa o así mismo en Norteamérica. Lo que nos trataron de enseñar o lo que aprendí yo era cómo grabar de forma fácil con un celular y no quedarnos en que no lo podemos hacer. Uno de los tips que más me gustó es en la configuración del celular poner cuadrícula y este nos va a dar como un encuadre o poder digamos que ajustar bien nuestras cámaras y las personas que están grabando. Bueno es muy importante este tipo de charlas y más a la juventud es porque nosotros digamos que nos da miedo o nos ponemos tristes o nos quedamos quietos pensando que nuestras metas no se van a cumplir solo por no tener una cámara y es importante para todos los jóvenes que piensan ser productores que empiecen con el celular o con los medios que tengan y esto les va a ayudar mucho y más con los tips que nos dieron ellos podríamos hacer una buena grabación sin necesidad de una cámara.